FOTOGRAFÍA Me llamo Ramiro Chivita, soy director de fotografía y hoy nos tocó hablar sobre temas formatos. Bueno, encaramos el tema formatos con un par de pruebas. Una que realicé yo hace unos meses con tres cámaras, dos cámaras Sony y una ARRI. Y después hicimos la proyección de otro test que hicimos en el marco del Festival de la Luz con otras dos cámaras que son la RED EPIC W Helium Super 35 y la ARRI SXT Plus. Muchas de estas cámaras, bueno, las tres cámaras que acabamos de probar las probamos en formato crop. ¿Qué quiere decir? Que no estamos usando todo el sensor, estamos usando una fracción interna dentro del sensor. Un formato full frame es bastante más complicado en términos de foco. Por supuesto tiene otras ventajas, pero bueno, en términos de foco es difícil. Estas pruebas están buenas verlas onda laboratorio para realmente comparar una variable fija. A veces tenés una cámara y el arte que tenés atrás no rinde, entonces te parece que la cámara no va tan bien. Estas pruebas están buenas para realmente comparar la esencia de cada cámara y ver cómo funcionan en las mismas condiciones controladas. Ver cámaras que valen quizá 8000 dólares contra cámaras que valen 10 veces más y no hay 10 veces diferencia si uno pudiera cuantificarla de alguna forma empírica. También explicamos específicamente a la gente menos familiarizada con el tema formatos, los diferentes formatos que hay en las diferentes cámaras y las tendencias de la industria. En muchos casos son muy pequeñas las diferencias entre estas cámaras. Hola, estamos acá en la DAC y yo soy Eduardo Sierra, colorista. Esta charla sobre todo lo que va a tratar es de que empecemos como a cambiar la mentalidad de involucrar a los que hacemos el laburo de color en otra etapa. ¿Qué podría ser? En general lo que pedimos nosotros es que esta intervención del color se haga desde el principio de la película. Hoy vinimos a dar una charla de color grading para poder darles como las herramientas a los directores, productores, directores de fotografía, de las nuevas tecnologías que tenemos para hacer este trabajo de la corrección del color, que sea mucho más efectivo y más profesional, básicamente. La idea es que todos nos acostumbremos, directores, productores, asistentes, editores a usar el carrito y ya tener el material en la mitad ya cocinado. Esto hace que todo se vea distinto, se vea mejor y que el resultado final sea otro. En la charla hoy estuvieron Fernando Rivas, Laura Viviani, también estuvo Estambulian y estuvimos mostrando básicamente las nuevas herramientas. Las preguntas fueron muy interesantes, la verdad que hubo mucha variedad de preguntas enfocadas de distintos lugares, desde el profesional que está trabajando, el documentalista, hasta la gente interesada en hacer correcciones de color. Lo personal me interesó mucho, bueno yo se lo pregunté, me lo contestaron bastante, sobre cómo encarar la producción en documentales, que generalmente no hay tiempo para llevar un equipo grande, nos mostraron un carrito ahí maravilloso, que sabemos que no lo vamos a llevar a la filmación de documentales. Y la idea de cómo trabajar o cómo manejarse, que si bien uno lo hace intuitivamente, empezar a prestarle más atención a este tipo de cosas para que finalmente la imagen sea cada vez mejor. Son las cosas que siempre pensamos que están presentes en algún momento de la filmación o del proceso de una producción y que no siempre encontramos una respuesta. Que la RAC piense en estas cosas que tienen que ver con el desarrollo profesional está perfecto. Me parece fundamental que haya este tipo de reuniones y de charlas, porque es uno de los pocos ámbitos donde nosotros, que tenemos esta profesión tan particular, podemos contarles a nuestros potenciales clientes o compañeros del grupo de trabajo de cómo encarar estos trabajos y cómo hacer que nuestro material final tenga una calidad superior. Hay mucha información dando vueltas y cuando uno realmente lo ve la baja tierra. Aparte la DAC y la ADF le dan como un paraguas de formalidad y seriedad que está muy bueno. Se genera un debate, un diálogo. La posibilidad de usar esta sala que es muy buena y que tiene un proyector bastante único y da una verdadera dimensión al estado de las cosas en términos de la tecnología que tenemos hoy a disposición. ¡Gracias!